A la una fue a cumplir con nuestra cita Vieron las dos y tú no habías llegado A las tres yo estaba ya desesperado A las cuatro decidí no esperar más Pero a las cinco muy yufana pareciste A las seis ya te querías marachón A las siete puse fin a tu cariño A las ocho para siempre dije adiós A las siete puse fin a tu cariño A las ocho para siempre dije adiós A la una fue a cumplir con nuestra cita Vieron las dos y tú no habías llegado A las tres yo estaba ya desesperado A las cuatro decidí no esperar más Pero a las cinco muy yufana pareciste A las seis ya te querías marachón A las siete puse fin a tu cariño A las ocho para siempre dije adiós A las siete puse fin a tu cariño A las ocho para siempre dije adiós Adiós, adiós A las ocho para siempre dije adiós Adiós, adiós A las ocho para siempre dije adiós Adiós, adiós Adiós, adiós A las ocho para siempre dije adiós mi amor Adiós, adiós Adiós, adiós A las ocho para siempre dije adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós